En comunicación con Radio 1 y 1 TV, Pedro Liendo desmintió las declaraciones vertidas por el consejero Pablo Huacassi en un conocido medio escrito sobre una supuesta pérdida de más de 2.000 litros por segundo de agua de la represa de Paucarani, aunque sí precisó que discurre un aproximado de 500 litros necesarios para alimentar los bofedales. Entonces no es cierto lo que se manifiesta, que está saliendo 2.000 y tantos litros por segundo, incluso han mostrado algunas fotografías de algunos bofedales que existen en la zona, el bofedal tiene que tener agua y eso es normal, eso es por las lluvias que están cayendo en la parte alta, eso es en todo el Perú, no solamente es en Tango. Además de otros usos que los agricultores y ganaderos afincados en esa zona realizan constantemente. Están haciendo uso de esas aguas los agricultores de esa zona, están empleando o tienen cultivos de corto tiempo, ¿no es cierto? Sí, cultivados. Por otro lado pidió al consejero no basarse en inspecciones oculares, sino fundamentar sus declaraciones en los informes del PET, que son realizados tres veces al día, indicando que estos datos técnicos sí muestran con exactitud la verdadera situación de la represa ubicada en el Alto Perú. Podemos apreciar que no es un dato técnico, ¿no? A la vista puedes tener muchas subjetividades, pero nosotros hemos hecho aforo y hacemos permanentemente y ahí te da exactamente cuánto es el volumen que está saliendo. Asimismo, rechazó las versiones emitidas por el expresidente regional Hugo Ordoñez Salazar, quien aseguró que durante su gestión se había traído 280 litros por segundo de agua más, por lo que pidió revelar a quienes entregó dicha cantidad de agua. Lo dramático de esto es que si ha sido un presidente regional tiene que informar bien a la población y no estar dando esas informaciones porque solo le causan daño, ¿no? Causan daño porque no se ajustan a la verdad. Como se sabe, durante la campaña electoral del 2005, el expresidente regional prometió traer más de 2.500 litros por segundo para el abastecimiento de agua a la población. Sin embargo, finalizada su gestión, nada de esto había sucedido. Primero dijo, vienen los 1.500 litros por segundo, después los 1.000 litros, después 500, ya que se fue, 280 hemos dejado. No sé quién lo ha engañado tanto, pero ya tiene tiempo como para averiguar quién. Refirió que la capacidad de captación de la represa de Paukarani es de 8 millones de metros cúbicos, el cual se ha logrado llenar más de 5 millones. De igual forma, el embalse de Caciri captó más de un millón de metros cúbicos y condor picó un aproximado de 4 millones de metros cúbicos, asegurando que el abastecimiento de agua para Tacna está totalmente garantizada. Nosotros dijimos, el año pasado asegurábamos el volumen hídrico, tanto para la población como para la agricultura. Y no hemos fallado. Incluso esta laguna se ha quedado con un volumen anterior aproximadamente más de 4 millones de metros cúbicos. Por cierto, este año vamos a tener los 8.5 y de repente los 3 a 4 millones más adicionales, por supuesto, de Caciri y de Condor Pico. Sin embargo, deslindó responsabilidad en la distribución del líquido a la población, puesto que ya es entera responsabilidad de la empresa prestadora de servicios, EPS Tacna. ¡Gracias!